Buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo. Elena Galán ha presentado esta mañana en rueda de prensa el concierto que ofrecerá la coral Ciudad de Benalmádena mañana miércoles 21 en el Castillo Bilbil con motivo de la del día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer celebra el próximo viernes en Castillo Bilbil su homenaje anual a los voluntarios que con su esfuerzo y cariño hacen posible la increíble labor de esta asociación. Y mañana miércoles 21 tendrá lugar la charla sobre epilepsia en el edificio Oboide con el objetivo de dar visibilidad y concienciar sobre la enfermedad así como eliminar falsos mitos o enseñar cómo se debe reaccionar ante un ataque. La coral Ciudad de Benalmádena ha preparado un concierto para celebrar la festividad de Santa Cecilia en el que deleitará a los asistentes con un repertorio de música profana de países como Italia, Argentina o Cuba. Hoy se ha presentado en una rueda de prensa celebrada en la Casa de la Cultura el concierto que ofrecerá la coral Ciudad de Benalmádena mañana miércoles 21 a las 8 y media de la tarde en el Castillo Bilbil. La festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, es la excusa perfecta para disfrutar de esta coral. El concierto ha sido presentado por la concejala de cultura Elena Galán que ha destacado el valor cultural del coro que ha crecido a la par que la propia ciudad. En representación del coro la acompañaban su presidenta Anelida Montesinos y el director Oscar Sánchez. En esta tarde noche podemos disfrutar de un repertorio en su mayoría música profana, música popular, boleros y en alusión a la celebración que es Santa Cecilia pues haremos un tema sacro, pero en su mayoría es música popular, que podéis disfrutar y esperamos que disfrutéis con nosotros. Con música de varios puntos del mapa mundi y poemas de artistas como Antonio Machado, el repertorio promete hacer las delicias de todos los asistentes. La presidenta nos ha hablado un poco sobre la figura de Cecilia de Roma, que acabaría siendo Santa Cecilia, patrona de los músicos. Quería añadir unos pequeños datos sobre Cecilia de Roma, porque en realidad es la patrona de los músicos, pero se sabe muy poquito de ella. Esta santa nació y murió, no se sabe exactamente, el 22 de noviembre, por eso se celebra el Día de la Música el 22 de noviembre, entre los años 180 y 230. Más de mil años después, el Papa Gregorio XIII la canonizó y la nombró patrona de la música. Es el Día de los Músicos y yo desde aquí quiero felicitar a todos aquellos músicos que dedican su vida o parte de su vida a la música. Les esperamos mañana a las ocho y media en el Castillo de Bilbil. La coral lleva ya en activo 15 años, siempre con unas metas muy claras, seguir dando a conocer a los benalmadenses la belleza del canto polifónico, aportar eventos a la programación cultural del municipio y llevar el nombre de Benalmádena con orgullo y dignidad a otros lugares. Fundada en septiembre de 2001 como resultado del proyecto iniciado por un grupo de siete aficionados a la música, todos procedentes del mundo coral y entre los que se encontraba el propio Óscar Luis Sánchez, director musical desde entonces, su objetivo principal es la difusión permanente del canto coral, desde el rigor, la paciencia y el respeto por la música. El miércoles 21 a las ocho y media nos esperan en el Castillo del Bilbil para deleitarnos con un concierto variado de música polifónica. La increíble labor que realiza AFA Benalmádena no sería posible sin la ayuda de sus voluntarios. Una labor dura y desinteresada que mantiene activa la asociación y que se quiere reconocer en el homenaje preparado para este viernes en el Castillo Bilbil. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Benalmádena celebrará el próximo viernes 23 de noviembre a las cinco y media en el Castillo del Bilbil de Benalmádena Costa, un acto con el que quiere rendir homenaje a sus voluntarios. Quieren reconocer la labor que desarrollan los mismos a lo largo de todo el año, tanto aquellos que ayudan en las distintas actividades que organizan, como y de forma muy especial quienes se encargan de abrir las puertas cada día de su tienda en la calle Vega de Arroyo de la Miel. Y es que esa tienda es de vital importancia para que Alzheimer Benalmádena pueda seguir prestando muchos de sus servicios. En ese acto de voluntariado vamos a hacer, como os digo, un homenaje a todos los voluntarios en el que se va a hablar un poquito de la importancia del voluntariado. Lógicamente vamos a hacer un pequeño obsequio para ellos y vamos a hacer también un cóctel para que ellos también se sientan, pues, no sé, tengan un encuentro entre ellos, porque cada uno tiene su turno en la tienda y lógicamente algunos no se ven. Entonces esto sirve un poco para que haya una convivencia entre ellos y para, por supuesto, darle la importancia tan grande que tiene, como os he dicho al principio, el voluntariado. Sin ellos, pues la asociación, como os digo, no sería nada. No solamente tenemos voluntarios en la tienda, voluntario es todo aquel que se acerca a la asociación y nos ayuda de alguna manera. ¿De qué manera? Pues en nuestros eventos, en nuestras barras, en nuestras rifas, en todo aquello que hacemos. Y también hay gente que, sin ser voluntario diario, como le pasa a las voluntarias de la tienda, son colaboradores de la asociación, pues algunos con donativos especiales. En fin, que para nosotros el tema voluntariado, que englobamos a todo aquel que se acerca a la asociación a ayudarnos de la manera que sea, de cualquier manera, todo es bienvenido. Ese tema de voluntariado nosotros pues lo llevamos muy presente con nuestro día a día y por ello, no cada año, pero un año sí, otro no, hacemos un pequeño homenaje o un homenaje no pequeño, sino muy grande, porque para nosotros es muy grande ese equipo de voluntariado. Os esperamos a todos aquellos que queráis, no solo el voluntariado, sino amigos, gente cercana a la asociación. Os esperamos el próximo viernes, día 23, a las 5 y media de la tarde, en el Castillo El Bilbil. Cabe recordar que AFAP sigue con la campaña de concienciación y captación de socios Construye Memoria, con la que pide la colaboración de los vecinos del municipio para sacar adelante la construcción de un nuevo centro de atención a personas con Alzheimer, ante la dificultad para hacer frente a la creciente demanda en su actual unidad de estancia diurna, en la que atiende en la actualidad a algo más de 50 pacientes. Ya cuentan con el terreno, cedido por el Ayuntamiento de Benalmádena en 2010, y con el proyecto de construcción visado, están en busca de financiación. Creada en 1996, AFAP presta servicio en Benalmádena y también en Torremolinos. En su unidad de estancia diurna, mantenida exclusivamente con sus propios recursos, atiende cada día a más de medio centrar de enfermos de Alzheimer, con un equipo multidisciplinar, además de ofrecer asesoramiento y apoyo a los familiares. La concejala Elena Galán presentó ayer la ponencia sobre epilepsia, que tendrá lugar mañana a las seis y media de la tarde en Arroyo de la Miel. La charla forma parte de una campaña de concienciación organizada por la Asociación Malagueña de Epilepsia. Mañana miércoles 21 se va a celebrar en el edificio Boide una ponencia sobre la epilepsia para informar a la ciudadanía sobre esta enfermedad y cómo actuar ante un caso. Esta ponencia busca eliminar el estigma y normalizar la situación de quienes padecen esta enfermedad. La ponencia fue presentada ayer en rueda de prensa por la concejala de participación ciudadana Elena Galán, que estuvo acompañada por el presidente de la Asociación de Epilepsia Malagueña, Fernando Mendoza, y su vicesecretaria, Margarita Martín. La DIL se mostró contenta de contar con estas jornadas y destacó la importancia de informar a la población sobre qué es la enfermedad y cómo actuar ante ella. El evento se engloba en una campaña de sensibilización y concienciación que esta asociación de carácter provincial lanza con el objetivo de apoyar a pacientes y familias que tienen que luchar día a día con esta dolencia antigua y conocida, pero que ha estado muy escondida en la sociedad. La asociación nuestra, que tiene carácter provincial, su objetivo principal es apoyar a las personas que tienen epilepsia y a las familias, en uno de sus objetivos más importantes, porque la familia de una persona que tiene epilepsia se vuelve automáticamente dependiente de esta persona por el tipo de crisis que tiene, cuando le dan y todo esto. Además, otra de nuestras funciones muy importantes es esta, concienciar a toda la población ante esta enfermedad, que es una enfermedad muy antigua, pero que ha estado muy demonizada y muy escondida y todavía muchas familias la ocultan. Invitar a todo el que quiera, nosotros vamos a charlar un poco de la epilepsia, vamos a enseñar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer ante una crisis de epilepsia y esperemos que sirva para concienciar y para integrar a todas las personas que padecen esta enfermedad. Durante las jornadas vamos a conocer un poco más sobre esta enfermedad tan escondida y demonizada durante mucho tiempo. De esta forma, normalizaremos la situación de aquellos que la padecen y nosotros podremos descubrir qué hay que hacer y qué no hay que hacer ante un caso. En las jornadas de lo que vamos a tratar es, vamos a explicar la enfermedad de la epilepsia, en qué consiste, porque de la misma manera que cada uno somos diferentes, pues la enfermedad puede afectar a cada persona de diferente manera. También las crisis en cada persona son diferentes, porque hay unas personas en las que lo tienen totalmente controlado y, como ha dicho mi compañero, pues hay otras que, desgraciadamente, les cuesta bastante más. Y, bueno, pues también vamos a hacer un caso práctico, por si alguien que nos puede pasar perfectamente, para mostrar cómo se atendería a una persona que está sufriendo una crisis. Y, bueno, y también vamos a compartir con todos vosotros los aspectos psicológicos de la enfermedad y, sobre todo, lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico, dinámico y para aportar frescura también y alegría, ¿no? Una de las mayores reivindicaciones del colectivo es la construcción de un centro o unidad de epilepsia en Málaga, como ya tienen Granada, Barcelona, Madrid o Valencia. En España hay unas 800.000 personas con epilepsia, entre los que hay un gran porcentaje controlado por la medicación y un pequeño porcentaje cuya enfermedad no responde a los mismos medicamentos. Es en ellos en quienes se está centrando la investigación. En Andalucía tenemos unas 50.000 personas que padecen esta enfermedad, de la que se diagnostican 2.500 casos al mes en todo el país. La ONG Upendo Orphanage Foundation, que preside Carmen Méndez, recibirá toda la recaudación de la próxima proyección del Cine Club Más Madera este próximo jueves 22. Podremos ver Los Caballeros Blancos, un drama francés ambientado en África. El Cine Club Más Madera, como es habitual, celebra algunas de sus sesiones cinematográficas de los jueves con el beneficio de su recaudación destinado a alguna asociación local. En esta ocasión, Watoto Upendo será la entidad beneficiaria. Ya es conocida su labor en el Orfanato de Tanzania, desarrollada por Carmen Méndez y su ONG. Llevamos tres añitos, yo un poco más, de forma individual, pero con la asociación llevamos trabajando unos tres añitos para que los niños del Orfanato Upendo Face Foundation puedan tener una vida lo más digna posible. Y bueno, pues esta vez Enrique, del Cine Club Más Madera, nos ofreció la posibilidad de donar la recaudación de la película. Y a nosotros siempre nos ha gustado participar y colaborar con el tema de la cultura y la educación tan importante para la vida de un niño. Porque sin educación, su vida, sinceramente, no es nada, es poca cosa. Entonces, pues nada, agradecer la solidaridad al Cine Club Más Madera y con la recaudación, pues yo marcho para Tanzania en diciembre, concretamente para pasar las navidades con mis niños allí. Y pues llevaremos a cabo los proyectos que yo veo allí que son necesarios, entre ellos reparar unos aseos y un patio y dedicarlo también al tema de educación. Libros, libretas, lápices y lo que los críos puedan necesitar. Muy importante el tema de la comida. Yo siempre parte de la recaudación y si veo que no llega, lo suficiente invierto parte de mi dinero personal porque son tres comidas diarias para muchísimos niños, más de 50 niños en el orfanato y todos, especialmente los que llevamos una casa de familia, sabemos lo que es tener que comer día a día, pues imaginaros tener que llevar para adelante la comida de más de 50 niños. La cocina es una locura, el desayuno, el almuerzo y la cena es una locura. La película elegida gira en torno al mundo de las ONGs, un drama ambientado en África, coproducido por Francia y Bélgica y ganadora de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián de 2015. Hemos estado ya con Cudeca, con Abad, con Afab, y este año se nos ocurrió que Upendo, que está realizando una labor, que aunque sea en Tanzania, pero es una ONG de aquí, y entonces se nos ocurrió elegir a esta ONG, digamos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, vamos a donar toda íntegra a nuestra taquilla para que realicen su maravillosa labor en Tanzania. Para ello, pues hemos elegido una película que está relacionada con el mundo de las ONGs, se llama Los Caballeros Blancos, que fue Concha de Plata en el Festival de San Sebastián del 2015, al mejor director, y que es una película francesa y belga que está ubicada también en África sobre una asociación que adoptaba niños y eso. La película también tiene su polémica, pues también en el mundo de las ONGs hay su polémica, pero creía que era muy adecuada esta película para este jueves a las nueve de la noche en la Casa de la Cultura. Veremos Los Caballeros Blancos. El badminton Benalmádena rozó la victoria ante los pitiusos, llegando a ponerse 3-1 en el marcador, aunque no fueron capaces de cerrar el encuentro. Una dulce derrota para nuestro equipo local. Trepidante encuentro el vivido en el pabellón de Arroyo de la Miel en la sexta jornada del Top 8 Liga Sports de Badminton. El elegido, el encuentro de la jornada, hizo honor a esta denominación y brindó siete encuentros de primer nivel a la numerosa afición que se acercó a presenciar en vivo el envite. El enfrentamiento empezaba con un dobles mixtos en el que, en esta ocasión, la pareja, formada por Nicolás Matiassen y Ainhoa Cuervas, se jugó a un gran nivel y era necesario para doblegar a los pitiusos Vincent Martínez y Laura Primo por 21-17, 16-21, 21-15. En un encuentro en el que la joven Benalmadense fue determinante en todo momento. Con un halagüeño 1-0 en el marcador, era el turno de los dobles femenino y masculino, donde Ainhoa Cuervas y Laura Chillón no conseguían en ninguna de las dos mangas igualar el marcador pese a acercarse continuamente en el 16-21, 18-21. En el masculino, sin embargo, Rafael Gálvez y Matiassen vencían en tres mangas a Vincent Martínez y Enrique Peñalver, gracias, sobre todo, a un espectacular primer set donde levantaron un 16-20 en contra para vencer por 22-20. En las dos siguientes, un 16-21 en contra y 21-16 a favor. El 2-1 en el marcador era un hilo de esperanza para los locales que se agrandó con la victoria de Yesa Ollín sobre Laura Primo por 22-20 y 21-15. Contra pronósticos y miramos la clasificación, los benalmadenses estaban a un punto de la victoria. Su gran baza era el individual número 2, donde Rafael Gálvez además se imponía en el primer set a Alex Alcalá. Si bien su fuelle se fue diluyendo poco a poco y pese a tirar el segundo set, en el tercero supo aguantar en el partido hasta el 9-9, donde por primera vez el pitiuso pudo ponerse por delante en el marcador, factor que mantuvo hasta el final. 21-14, 14-21, 14-21. Pese al 3-2 a favor, la tanda de individuales número 1 era sobre el papel clara para los visitantes con la presencia de los hermanos Sara y Enrique Peñalver, pero los de Lucas Quirós y Eduardo Herrero no iban a regalar ningún punto. En el femenino, Laura Chillón conseguía imponerse en el primer set ante la tercera raqueta nacional, en un juego rápido y consistente, pero pese a intentarlo, la resistencia necesaria para aguantar este tipo de encuentros y la experiencia de la pitiusa fueron decisivos en el devenir del encuentro. 21-13, 10-21, 9-21. En el masculino, Alejandro Ramírez luchó hasta el final por poner en apuros a Enrique Peñalver, pero el que es segunda raqueta nacional y reciente finalista del Open de Noruega, demostró que está por encima de casi todos sus rivales, venciendo por 12-21, 17-21. Una derrota dulce ante el líder que, aunque no sirva en la clasificación, sí que sirve para demostrarse a sí mismos que su lugar debería ser otro en la clasificación. Que nos siga apoyando, como siempre, que vamos a darlo todos por ellos y que agradecerles cuando vienen y cuando no vienen, que, bueno, en este caso, que lo puedan seguir por el streaming, ya que estamos en casa. Un rápido recuerdo por nuestros titulares de hoy martes. La Coral Ciudad de Benalmádena homenajea a Santa Cecilia. AFA Benalmádena reconoce la labor de sus voluntarios. Charlas sobre epilepsia en el edificio Oboide. Cielo nuboso o cubierto sin descartar precipitaciones más probables en las sierras y localmente fuertes en el litoral occidental. Vientos de componente oeste o suroeste disminuyendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. La máxima prevista para mañana es de 18 grados y la mínima de 12. La Cralli de Benalmádena al ¡Gracias por ver el video! Nos vemos de nuevo mañana. Gracias, buenas noches.